Disfruta este verano junto a nosotros, somos el centro termal que andabas buscando. Este año hemos renovado nuestras instalaciones para hacer de tus vacaciones las más cómodas y seguras. Nuestras aguas termales 100% natural alcanzan temperaturas de 38 a 45 grados, entregando muchos beneficios a tu organismo. También puedes disfrutar de nuestro restaurante Los Mañiguales y degustar de nuestra exquisita carta con productos frescos de la zona. Y para refrescar esas tardes de calor, te invitamos a nuestra barra de tragos y jugos naturales. Completa tu experiencia en nuestra nueva sala de masaje en donde podrás disfrutar de masajes de reflexología, piedras calientes, drenaje linfático, en un ambiente rodeado de la naturaleza. Y si quieres quedarte una noche con nosotros, contamos con 4 cabañas de 51 metros cuadrados para brindar una cómoda estadía a toda la familia. Estamos ubicados a pasos del Parque Nacional Villarrica, 14 kilómetros de la ciudad de Coñaripe, camino Los Cajones, en la región de Los Ríos. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!